Ayer se dio a conocer que inició la Comisión de Hacienda la entrega de observaciones a las leyes de ingresos municipales de todos los municipios, ya comenzó la revisión de todas las leyes de ingresos de todos los municipios excepto, escuche, Mazatepec, Tlayacapan y Tlaltizapán no las remitieron al Poder Legislativo entonces es muy probable que se queden con la ley anterior en esta reunión que se dio, se dijo que se está negociando para devolverle a los municipios el 5% escuche usted, 5% les quieren devolver los diputados de las participaciones federales y estableció que no se permitirá el decremento en rubros tales como el Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Municipal